Van a decir todos, dura, dura, cuando yo diga ya, ¿eh? Preparado. Te quiero escuchar, Corita, te quiero escuchar. Preparado, listos, ya. A ver, Cora. ¿Hay que decirlo? Dura. Dura, dura, dura. No, no. Dura, dura, dura. No camina acá, ¿eh? Está totalmente dura. Acá no arranca, ¿eh? La cuerda quedó totalmente dura. Es más, te voy a decir algo, Corita, vos estás en el piso. Sí. Si alguna persona te dice que el mago tiene un palito o un alambre dentro de la soga, es totalmente mentira, ¿sabés por qué, Dani? ¿Por qué? Te digo vos que estás de cerca, porque si hubiera un palito o un alambre, soplá la soga, Dani. ¿Cómo? Lo increíble que se toble de esta manera. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Sopró la soga, Dani. Qué bien. Muy bien. Entre Corita pidiendo que esté dura y yo soplando la soga, cartón lleno. Esto es terrible, es terrible, Dani. Está en aire. Está bien, pero cumplió, quedó muy bien el truco, quedó dura la soga y después se desvaneció. Y bueno, ¿qué quieres? No vayas a pensar, Corita, que por ponerte un dedo en la cabeza, todo te va a quedar duro en la vida. Igual yo no necesito tanto, yo, ¿viste? Ya lo sabe, quedate tranquilo. Listo, listo, listo. Me quedo más tranquilo. Y hay muchísimos trucos para hacer más tarde, como quieras. Hay un montón de juegos. Dale, y vamos con otro. Vamos con otro, Pablo. Por favor, mire. Mirá, Cora, seguramente habrás visto alguna vez alguna carrera de autos. Hay un país, querido. La carrera de autos fue algo increíble. La carrera de autos, viste que hay un bandericero. Claro. Que tiene un banderín negro y otro blanco. ¡Bandero, cuadros! Pero, ¿cómo decís, Corita? No, no, no. Te filtró una voz. El amigo Héctor está contando. Perdona, Mago, perdona que te interrumpiste. Yo te voy a decir algo. Decime, ¿cómo es un banderín? Un banderín en realidad es a cuadros, pero en realidad no son cuadritos los que se ven. En realidad es un pañuelo negro, un pañuelo blanco. Y al dar de movimiento, por favor, aplaudan bien fuerte todos. Ah, es verdad. Al dar de movimiento, al dar de aplausos, miren bien, porque esto va cambiando, va cambiando. ¡Qué bien! Y ahora sí es todo cuadricado. ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Mago! No van a aplaudir, miren bien, eh. ¡Bravo! Miren bien, miren bien, miren bien. ¡Increíblemente muy bien! ¡Qué grosso! ¡Ah, mirá, volvió! Y otro de color blanco. ¡Petacular! Te digo, Corra, yo que lo estoy observando de cerca, minuciosamente, y me está cagando. No lo puedo descubrir. No hay ningún trujito, Dani, que puedas observar desde ahí. No nos está haciendo trampa ni nada. No hay ningún Mago Pelusa, quiero que lo sepan. No hay ningún Mago Pelusa. ¡Ahora, sos Pablo! ¡Es al nivel de Copperfield! Sí. Pablito, yo te quiero preguntar una cosa. O sea, nosotros estamos con un tema enigmático durante el programa que tiene que ver con un hombre que al parecer no sabe nadar porque tiene un salvavidas de Winnie Pooh en su cintura. No está muy bronceado por lo que estoy viendo. Parece que tiene como un collar en el cuello. Puede ser joile, ¿eh? Yo sé que vos sos un Mago excelente, pero quizás podés guiarnos un poco, quizás tenés poderes mentales. No sé si... Me lo podría guiar. Mirá, en un principio yo hago magia, no hago milagros. ¡No! Convingamos eso. Pero a ver, dame qué ayuda te puedo dar. A ver, a ver. Sin revelar el nombre, por supuesto, ¿no? No nos quemes que tenemos que estar con el sexifico. Obviamente que el nombre no. Obviamente que el nombre no. Pero a ver, es que en realidad yo la consigna, no la escuché, ¿eh? La consigna quiero que me la digan completa. Porque estoy escuchando todo entre pedazos. Me dijeron que sabe flotar, no entendí nada. Explícamelo de vuelta porque las orejas son grandes, pero no quiere decir que porque sean grandes escuche a esta abuela. O sea, claro. Te cuento la situación, te cuento la situación de la foto. Pablo, hay un hombre que está disfrutando del mar, calculo que de Mar del Plata o de algún lugar de la costa, que se le está cayendo la malla, en la parte de atrás se le está viendo la parte de la cola, que está muy blanca, se ve que nunca tomó sol desnudo, o sí, no lo sé, quizás se pone el protetor solar. Mirá, para mí, yo te puedo dar una pistita. A ver. Yo no lo estoy viendo, pero la única pistita, que seguramente, que debe estar muy cerca mío, seguramente debe estar muy cerca mío, no sé dónde, pero esa persona enigmática, esa persona enigmática está muy cerca mío. Puede ser, bueno, vamos a ver. Presten atención. Vamos a ver. Dani, por lo pronto, Ambrosino, por lo pronto te cuento que hay una persona del ambiente artístico que se sintió identificado con esta foto, que está llamando constantemente y se está comunicando con nuestra producción, amenazando con venir acá al piso, con plantear alguna situación que quizás está un poco molesto. Así que, bueno, estamos viendo... Yo le aconsejaría, si esa persona está llamando y está amenazando porque se siente identificado con lo que está viendo, digo, y si es lo mismo que vimos nosotros, le conviene ni directamente ni aparecer porque va a pasar vergüenza. Bueno, eso lo no sé, habría que comprobarlo si va a pasar vergüenza o no, yo estoy dispuesta a comprobarlo si es necesario, voy a hacer el esfuerzo, pero visualmente, por supuesto. Pero bueno, lo único que dice constantemente es que el mudo...